Con el fuerte viento del sábado de madrugada del domingo también hemos tenido muchas inquietudes de la gente sobre el tema de la cruz, hablando con el padre Pepe recién también le estamos pidiendo autorización para subir al campanario mañana y ver otros puntos de vista con los ingenieros de defensa civil y de obras públicas. La verdad, por ahora estamos analizando de darle un anclaje de seguridad para que se pueda ver. Vamos a ver si podemos contratar una grúa y con la grúa desde la cima de la catedral, cerca de la cruz, 34 metros poder ver realmente qué es lo que pasa con la cruz y llevar tranquilidad. La verdad que queremos llevarle tranquilidad a la gente, al peregrino que viene ahora sobre todo en estas festividades marianas que se aproximan en donde el número de peregrinos va a ser mucho mayor. ¿Desde la iglesia ya realizaron algún tipo de relevamiento en cuanto a la situación de esta cruz? Sí, ellos tienen un relevamiento por ingenieros particulares, ingenieros del Estado, estuvieron pintando también la catedral estos días y ellos también siempre han estado observando. Pero climatológicamente van a venir tiempos más intensos de lo que teníamos hasta ahora entre lluvias, también fuertes vientos. Queremos darle seguridad. ¿Este anclaje sería por forma preventiva y temporal? No, quedaría el anclaje ahí, por eso digo que seguramente con la grúa y subiendo los ingenieros y gente experta en este aspecto, vamos a tener una mejor perspectiva de ahí. La idea es llegar con la grúa, tocarla con la mano en la cruz, ver qué tiene, tiene 3 metros de alto esa cruz, la vemos chiquita pero es alta, de hierro macizo, y ver realmente qué es lo que pasa pero a su vez hacerle el anclaje, para seguridad de todo. Estuvieron trabajando con un dron, ¿qué pudieron divisar con estas imágenes? El dron tiene un sensor, sí nos deja llegar pero tiene un sensor de aproximación así que nos deja lejos de donde queremos ver si tenemos fotos de cómo está el material pero no es lo mismo cuando sube o un especialista la ve o capaz que con la grúa puede tocarlo con la mano y decir, mire, no, la verdad está firme, le hagamos el anclaje y puede aguantar un tiempo más y eso es lo que necesitamos nosotros, la iglesia y la gente que viene a rendirle honores a la Virgen del Valle.